Resígnate corazón Corazón que llevamos a llegar al desenlace final de este mundo engañador No sufran más corazón que estás convencido ya Que todo aquí en este mundo es engaño y falsedad No sufras más corazón que ya vamos a morir Tan grande fue tu traición ya no siento duda a ti Tú llevas un desengaño, yo me llevo una traición Y a este mundo le diremos adiós para siempre, adiós Ya cansados nos iremos De sufrir por un amor Y a este mundo le diremos adiós para siempre, adiós Y la tumba ensancharemos Y enterrará aquel dolor Y no nos engañaremos Nunca, nunca al corazón No sufras más corazón Que ya vamos a morir Tan grande fue tu traición Ya no siento duda, ya no siento duda a ti Tú llevas un desengaño Yo me llevo una traición Y a este mundo le diremos adiós para siempre, adiós Y a este mundo le diremos adiós para siempre, adiós Y a este mundo le diremos adiós para siempre, adiós Y a este mundo le diremos adiós para siempre, adiós